Ahora hay que sacarse un carné y hacer un cursillo para tener perro. Pero es un cursillo que debe ser en plan... O sea, para tener hijo no, pero para perro sí. Para tener hijo igual estaría bien. De alguna manera soluciona un problema que es el abandono animal. Quien abandona a un perro no tiene alma. ¿Cómo puedes abandonar a tu perro? La escena de abandonar el perro, ¿eh? El momento en el que tú coges un perro... Y lo dejas tirado. Y te das media vuelta y te vas. Es que me parece que es de psicópatas. Pero el piña que ha dejado el abuelo, ¿eh? Ya, los hijos, ya... El ser humano es despreciable, vamos. Buenismo bien. El ser humano es despreciable. Así que a favor de la ley de los derechos de la protección de los animales. Oye, yo adopté a mi gata y a mí me hacen seguimiento año a año desde hace nueve años, ¿eh? Me preguntan cómo está, si la puedo mandar fotos... O sea... Una asociación, ¿no? Sí, de una asociación. Es que yo vi unas fotos en el Facebook. Estaba toda despeluchada y con los ojos llenos de lesgañas. Y así como una cara de rata malvada. Y dije, bueno, esta gata para mí, por favor. La hubieras llamado Ayuso. No, se llama Kurnilov.